Muy pero muy buenas a la querida, ah no, esto no hay que ver aquí. Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este unboxing en la cual ustedes le están echando un vistazo, tenemos nada más y nada menos que el amigo de Mario Gold, este Mario de oro que ha sido auspiciado obviamente por mi amiga Macarena en la cual, como tal, la gente la conoce como Chigak, que tuvo la amabilidad de darme este amigo que de verdad yo estoy más feliz que caro chico, un juguete nuevo. Bueno, vamos lo interesante ahora, vamos a abrir esta cajita clásica de clásicas para sacar el amigo, que por cierto a esto independiente que sea de colección, yo soy de los que les gusta cuidar las figuras y los que a la vez les gusta aprovechar de estas bellezas de Nintendo obviamente. Sin más preámbulo, comenzamos con delicadeza abrir esta caja que, insisto, cada loco con su tema, a mí me gusta abrirlo así, hay que tener mucha precaución al abrir esta caja con un cortacartonero o un cúter como le llama la gente, con todas las precauciones necesarias. Bueno, les comento así algo breve que este amigo sirve para lo que es la consola Wii U y también para lo que es Nintendo Switch, en la cual se puede jugar a Mario Party y también a las entregas de Super Smash Bros. Aquí entonces tenemos, damas y caballeros, la figura más esperada de todos, el amigo de Mario de Oro, que por cierto las partículas brillan genial, los puntitos que tiene la pintura es realmente maravilloso. Maravilloso, lo vamos a sacar entonces de la caja para que lo podamos ver con lujo y detalle. Aquí tenemos entonces lo que es la figura de Mario Dorado, Mario de Oro, en la cual se ve realmente precioso, se nota que lo hicieron con amor y cariño. Esa es la parte superior de la figura de Mario Bros. y después nos vamos entonces a la parte inferior, esto sería entonces donde está la base. Eso pues muchachos, así de cortito sería el unboxing, muchas gracias amiga Maca por regalarme este amigo que de verdad insisto, más que agradecido a la gente que le gustó el video, dale like si te gustó, si quieres seguir viendo suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.